Y un día más, bienvenidos. Yo soy Juan Jiménez, soy fotógrafo y en este canal os enseño mi experiencia a lo largo de mis 10 años de carrera. Así que si quieres dedicarte a la fotografía, quédate en este canal para aprender todos los trucos. Y antes de empezar chicos, quiero agradeceros el apoyo a los últimos vídeos porque lo habéis reventado a likes, lo habéis reventado a comentarios, ha sido espectacular. Hacía mucho tiempo que no tenía esta sensación de alegría, esta sensación de querer grabar todos los días de mi vida. Así que mil gracias y bienvenidos a todos los que habéis llegado nuevos al canal, que os habéis suscrito últimamente. Ya sabéis, si no estáis suscritos, dadle suscripción y campanita para estar atentos de todos los vídeos que voy a ir subiendo. Y dicho esto, también deciros que este fin de semana que viene voy a estar en Granada, después estaré en Madrid y que siempre que tenga workshops, aquí abajo en la cajita de información os voy a dejar todas las fechas. Así como también todos los cupones que tengamos activos con marcas, descuentos, todo lo que os podáis beneficiar vosotros. Y toda la lista con todo el equipo que utilizo para hacer mis fotos, mochilas, flashes, objetivos, cámara, todo, todo, todo lo tenéis aquí abajo. Así que dicho esto, vamos a empezar con la materia de hoy. Y me gusta el vídeo de hoy simplemente porque no tengo guión, o sea, hoy no me he preparado ni siquiera los 5 puntos de tal o tal. No, no, hoy es un vídeo de estos en los que me planto delante de la cámara y os hablo de un tema. Y ya habéis visto el título, hoy os voy a hablar de algo que creo que es súper importante y que creo que es una de las peores cosas que hay en la fotografía, que son los bajones creativos, los bajones profesionales, etcétera, etcétera. Así que si quieres ver cuál es mi experiencia con todo esto, quédate a ver este vídeo hasta el final. Por mi parte, ¡empezamos! Música Pues bien chicos, empezamos con el tema y este quiero que sea un vídeo comunitario. Me explico, quiero que sea un vídeo donde todos contemos nuestra experiencia porque estoy seguro al 100% que todos los que veis este vídeo habéis tenido un momento de bajón. Así que esto va a ser un poco como Alcohólicos Anónimos, aunque suene mal, porque quiero que hagamos comunidad y quiero que en comentarios dejéis cada uno vuestra experiencia, vuestro peor bajón o vuestros trucos para salir de esos bajones. Yo por supuesto leeré todos los comentarios que dejéis y creo que es una muy buena forma de ayudarnos entre todos. Dicho esto, voy a empezar a contar cómo lo he vivido yo a lo largo de los 10 años, lo que pasa que no os voy a contar todos los bajones porque han sido muchísimos. Yo creo que no podría contar cuántos han sido, han sido un montón al año, 3, 4, un montón de veces durante muchos años, pero sí que os voy a contar últimamente, ya siendo fotógrafo profesional, las cosas que me han hecho estar de bajón. Y es que cuando tú trabajas de freelance, el trabajo es como una montaña rusa arriba y abajo, no siempre hay el mismo trabajo, no siempre hay los mismos clientes, con los clientes pasan un montón de cosas y esto al final mina la moral. Por muy alegre que seas tú, por muy alegre que yo parezca en mis vídeos, al final cuando te tocan las cosas que no tienen que tocar, pues uno también se cabrea. Y es que cuando os dediquéis a esto os vais a encontrar con un montón de cosas, clientes que nos toman en serio, clientes que nos pagan las facturas, clientes que os exigen mucho más de lo que tú les diste en un primer momento. Y que te hacen sentir que si no lo haces de esta forma los vas a perder y a lo mejor son clientes que si pierdes, pues ese mes ya te quedas cojo de dinero. Y es que este es uno de los primeros motivos por los que yo he tenido bajones y es que hay clientes que se intentan aprovechar mucho o que te hacen sentir de una forma que yo como autónomo y como freelance precisamente huyo de eso. Si yo no trabajo en una empresa es para no tener una persona por encima que esté minando mi moral día tras día, que me exija más de lo que debe, etc. Y hay clientes que se lo toman así, que te contratan y se lo toman como de puedo exigir todo lo que yo quiera, puedo tratarte como yo quiera. Y no chicos, esto no hay que permitirlo. Yo antes lo permitía mucho y esto me hacía tener muchísimos bajones a día de hoy cada vez corto antes. También es verdad que cada vez tengo más trabajo, por lo tanto me lo puedo permitir y al principio es muy difícil decirle a un cliente que no, porque dependemos de ese dinero. Como siempre en este mundo el dinero, el maldito dinero, lo que nos hace hacer de verdad. Pues bien, yo he tenido clientes que de verdad me han hecho tener unos bajones tremendos, pero a la larga aprendí que esto no puede ser así, que esos clientes simplemente no se merecen que yo trabaje con ellos y también me han motivado de forma que he pensado. No sé si esto es un poquito creído, pero he pensado, mira voy a convertirme en tan buen fotógrafo que ese cliente va a acabar arrastrándose buscando mis fotos. No sé si lo conseguiré, pero la verdad es que es una buena motivación para seguir trabajando, para seguir adelante, que al final es lo importante. Y por cierto, sí que es verdad que algún cliente me ha vuelto después de esto y ya le he puesto yo mis exigencias y las han aceptado. Y no solo los clientes chicos, al final estamos rodeados de más personas y hay personas a tu alrededor que pueden minarte la moral. Y yo siempre aconsejo que a estas personas las quitemos del camino cuanto antes. Me refiero a personas que te digan no puedes llegar a ser fotógrafo, personas que te digan tus fotos son una mierda sin ningún tipo de sentido, personas que te digan nunca vas a poder vivir de esto, todo ese tipo de pensamientos, todo ese tipo de comentarios hay que eliminarlos de nuestra carrera. Yo la verdad es que a lo largo de mi carrera, en cuanto a familia, pareja y todo este tipo de cosas más cercano, he tenido bastante suerte y sí que me han apoyado. No siempre, de la misma manera, no desde el principio, porque al principio sí que cuesta, porque no ven resultados, pero a partir de ciertos resultados ya sí. Pero sí que es verdad que he tenido alrededor personas que han acabado echando mierda o por decirlo de alguna manera como intentando que yo no avanzara. Pues cuidado, a veces es muy difícil detectar a estas personas y a veces muchos bajones vienen causados por culpa de ellos. Así que al final con los años te das cuenta de quién está a tu lado para apoyarte y quién está a tu lado para no dejarte avanzar. Y es muy sencillo, fuera, por mucho que te duela, por mucho que sea tu mejor amigo, por mucho que sea alguien a quien aprecias o alguien que esté toda tu vida a tu lado, da igual, si en el momento de la verdad no va a apoyar lo tuyo o que no comente sobre ello o que no intente minarte a ti, porque de verdad os digo que los bajones que vienen de esta parte son bastante duros. Y quiero decirte cuándo se combinan varios de estos, eso ya es el acabose. Yo también he tenido algunos bajones por el tema del dinero, el maldito dinero de nuevo. Y es que, como sabéis, al ser freelance y sobre todo en un trabajo como la moda, donde todo va por temporadas, donde hay temporadas, donde trabajas muchísimo y temporadas que no trabajas, yo, por suerte o por desgracia, yo creo más por desgracia, soy un bolsillo roto, yo no me voy a ir a la tumba muy rico, la verdad. Pero me gusta disfrutar del dinero, me gusta gastarlo en las cosas que me hacen disfrutar. Y sí que es verdad que he sido un poquito bolsillo roto desde pequeño y me ha costado ahorrar. ¿Qué pasa? Que esto antes daba igual porque yo llegaba a final de mes y como no tenía que pagar nada, si yo llegaba con 0€ a final de mes no pasa nada. Pero sí que es verdad que conforme avanzamos en la carrera, cada vez los pagos son más, más y más y más. Y cada vez vais a tener que pagar más cosas. Si tienes impuestos, si tienes un estudio, tienes que pagar local, seguros, tienes que pagar agua, luz, esto en trabajo. Si tenéis que vivir en vuestra casa, con vuestra familia, pues ya ni os imagináis la cantidad de pasta que se te va cada mes nada más en poder trabajar. Pues bien, digamos que yo todo esto no supe calcularlo muy bien y sí que es verdad que tenía algunos meses donde he ido un poco pillado de más. Y se hace duro, se hace duro el pasar de mira, cobro tanto dinero, me gasto tanto dinero y hago lo que quiera y no tengo preocupaciones a que llegue una etapa en tu vida donde digas vale, mañana es día 1, me van a cobrar 1000, 2000€ del banco y no los tengo. Eso es muy duro y eso también puede vocacionar unos bajones bastante brutales. Y después y último que voy a comentar en este vídeo sería el bajón creativo, que este es un típico y este es algo que a mí me ha pasado yo creo que más de la cuenta. El bajón creativo simplemente lo vamos a pasar todos, o sea, lo vais a pasar todos y mil veces porque yo sigo pasándolo, que es cuando miráis vuestro Instagram, cuando miráis vuestra web, vuestro portfolio y decís mis fotos son una mierda. ¿Por qué suele venir esto? Pues esto suele venir porque nos comparamos con otros fotógrafos que nos parecen la leche y cuando vemos nuestras fotos pues tendemos a pensar que son peores. No tiene por qué chicos, no tienen por qué ser peores, simplemente nosotros siempre vamos a ser muy críticos con nuestro trabajo. Y las comparaciones son odiosas y normalmente nos solemos fijar en los más top, que a lo mejor llevan 50 años trabajando y no nos damos cuenta y esa gente a lo mejor tiene detrás a un equipo de 13 personas haciendo esa fotografía, tiene a la mayor top model del mundo y de equipo de iluminación tiene 50.000 o 100.000€. Pues bien, no nos ansiemos paciencia, poco a poco simplemente van llegando las cosas, es mi filosofía. Sí que es verdad que como os he dicho, yo creo que con los 10 años que llevo yo podría tener algo más, pero bueno, no me quejo de lo que tengo a día de hoy y creo que me queda mucho por delante, por lo tanto no tengo prisa en esto. Ok, y dicho esto, ¿cómo he superado yo todos esos bajones a lo largo de mi carrera? Que han sido muchísimos, os lo digo. De hecho el último fue estas navidades, o sea que no hace tanto que tuve uno. Pues bien, tengo varios truquitos o varias manías que he ido cogiendo. La primera es apoyarse en la gente que realmente te quiere, apoyarse en la gente de tu alrededor. Lo que no tenemos que hacer cuando estamos de bajones es aislarnos, es olvidarnos del mundo. Yo creo que esto es un error, yo creo que simplemente hay que juntarse con la gente correcta. Y rodearte de personas que realmente te vayan a echar para adelante, vayan a empujar de ti, que vayan a hacerte sentir que realmente vales, eso es muy importante. Así que pensad a vuestro alrededor quién os apoya de verdad y no lo dejéis de lado cuando tengáis bajones, al contrario, apoyaros en ellos. Que a veces pensamos que esto es de débiles, llorar a alguien, pues no, yo creo que hay que ser muy fuerte para abrirte de verdad, para contar tus sentimientos a otra persona, para dejarte ayudar. Segundo, no te fuerces, no llegues a forzarte. Y si tus fotos piensas que son una mierda, no intentes el mismo día que piensas eso, hacer otra foto, porque te va a seguir pareciendo una mierda. Deja la cámara, date cuenta que no pasa nada si no disparas ese día. Relájate, piensa en tu trabajo, piensa en aquello que te motiva a hacer fotos, vuelve a tus inicios, vuelve a todo aquello que a ti te hizo empezar en la fotografía y al día siguiente cuando te levantes empieza con esa motivación, empieza con esa actitud. Y tómalo como un nuevo inicio, pero te darás cuenta pronto de que no es un nuevo inicio, que simplemente lo que has hecho es superar un pequeño bajón, porque todos los conocimientos que tú traías los sigues teniendo. Y te darás cuenta que si vas con la actitud de cuando empezaste, pero con los conocimientos que tienes ahora, tus fotos van a ir mejorando muchísimo cada vez más. Así que a nivel personal, fotográficamente no os obliguéis nunca. Tercero, inspírate, inspírate muchísimo. Yo muchas veces los bajones que tengo creativos son porque mis fotos me parecen muy iguales, o porque intento tener alguna idea super guay para mi próxima sesión y no me sale. Simplemente, como os he dicho, deja la cámara, pero vete al sofá, cógete una película que te encante, cógete un cómic que te encante, un libro, lo que sea, y ponte a verlo. Yo, por ejemplo, el otro día viendo Juego de Tronos, estaba fijándome en la fotografía de los últimos capítulos y se me ocurrieron varias cositas que yo dije, wow, me encantaría poner esta luz en una foto o me encantaría poner este tipo de plano en una foto. Así que, para que veáis que de cualquier sitio podemos sacar inspiración. Y por último, chicos, cree en ti. Tienes que creer. Si no crees tú mismo en ti, nadie va a creer. Tienes que ser positivo, optimista. Tienes que decir, yo puedo conseguirlo. Yo muchas veces me miro al espejo y digo, Juan, tú puedes, ve a por ello, hazlo. Si eres una persona que empieza a hacer las cosas en plan, no lo voy a conseguir, esto es imposible, es que es el mejor que yo, es que yo nunca voy a llegar. A ver, si empiezas así, déjalo, chico. O sea, ya está. Deja la cámara, guárdala, véndela, vete al que has convertido y la vendes y haz otra cosa con tu vida. Yo muchas veces suena a loco, pero me motivo a mí mismo y me hablo y me digo, Juan, venga, va, tú puedes, Juan, vaya sesión vas a hacer hoy, venga, Juan, fotón. Estoy editando y estoy diciendo, wow, me encanta esta foto. Estoy así y lo hago como autodefensa hacia el bajón. Lo hago no por creerme el puto amo, ni mucho menos, al contrario. Yo creo que esto demuestra que no tengo demasiada confianza en mí, por lo tanto tengo que estar continuamente tirando de mí mismo. Así que fíjate en un caso, en algún caso que a ti te motive. Fíjate en alguien que lo haya conseguido, mira toda su historia, mira cómo ha llegado él ahí y planteate que tú eres igual, no eres diferente a esa persona. Tú eres igual, tu camino va a ser distinto seguramente, pero el fin es el mismo y todo el mundo puede llegar. Así que dicho esto, chicos, ya os he dicho, es un vídeo donde he improvisado, donde me he levantado aquí, he pensado en todo lo que me ha pasado y os he saltado. No quiero hacer un vídeo de 20 minutos, quiero que sea cortito, porque como os he dicho, esto es un vídeo comunitario. Este vídeo no acaba aquí, este vídeo acaba ahí abajo en comentarios. Quiero que ahora mismo os vayáis todos y dicho todo lo que yo he dicho, hagáis vuestro comentario, vuestros apuntes, digáis vuestra experiencia, si se parecen algo a lo que a mí me ha pasado o si vuestras soluciones a esos bajones son parecidos a los míos. Así que yo me voy para abajo a ver esos comentarios, chicos, espero que vosotros también lo hagáis y muchas gracias una semana más por estar ahí y deciros que este domingo va a haber un pedazo de vídeo que os va a encantar. Por mi parte, chicos, mil millones de gracias, nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!